Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Yo soy Mar y eso es Mar TV. Este es un nuevo avance de enfermera. Les cuento que para este capítulo vamos a tener una de las escenas más decisivas de la historia. Pues sabemos que la relación de Andrea y Carlos empezó muy rápido. La verdad, se precipitaron mucho a meterse a esta relación. Más Carlos que aún sabiendo que amaba a María Clara, sentimos que más bien él lo hizo como por sacarse esa espinita y no sentirte tan solo y tener a alguien. Y pues encontró a una buena mujer y era Andrea. Pero en el camino de esa relación se han encontrado con muchos obstáculos. Por ejemplo, a Andrea le apareció un ex al cual ella ama mucho y cayó en la tentación con él. Y ahora Carlos cayó también en la tentación con María Clara. Un María Clara estando con Garnica, señores. ¿Qué pasará en esta relación? ¿Por qué estos dos están juntos y ni siquiera se aman de verdad? Pero esta noche podremos ver que Carlos le dice a Andrea que ella es una excelente mujer, pero que no la ama. Esto le dolerá en el alma como a cualquier persona le dolería. Pero vamos a ver qué reacción tendrá Andrea, señores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!